¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Petit, yo soy Rosy Munguía y el día de hoy sí les voy a preparar una receta y vamos a cocinar tortitas de pollo en salsa verde. Vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Miren, para la receta de hoy vamos a necesitar media pechuga de pollo cocida y deshebrada, de 1 a 2 piezas de huevo, medio kilo de tomate, 3 chiles serranos, un diente de ajo, el cuarto de una cebolla, una cucharadita de caldo de pollo en polvo y sal al gusto. Vamos a empezar con nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros tomates. Y en lo que se están cociendo los tomates voy a ir preparando el pollo. Miren, en un bowl voy a agregar primero un huevo. Le voy a agregar un poco de sal y lo voy a batir. Y ya que esté batido le voy a ir agregando el pollo. Conforme vayamos viendo si el pollo queda muy seco le voy a agregar el segundo huevo. Miren, alcanzan a ver el pollo está un poquito seco. Entonces sí le va a hacer falta el otro huevo. Lo voy a mezclar. Vamos a batir a batir bien. Y le voy a agregar el huevo. Y lo voy a mezclar. De acuerdo a la cantidad de pollo que ustedes vayan a preparar, revisen si les haría falta todavía una pieza de huevo más. Miren, aquí yo siento que el pollo ya quedó bien humectado. Entonces ya no va a haber necesidad de agregarle otra pieza de huevo. Ahora voy a empezar a formar las tortitas y las vamos a freír. Vamos a poner a calentar suficiente aceite en un sartén y vamos a empezar a formar las tortitas con la ayuda de una cuchara. Vamos a empezar a formar las tortitas con la cuchara. Vamos a empezar a formar las tortitas con la cuchara. Si no se acomodaran a hacer las tortitas con la misma cuchara, lo que también pueden hacer es irlas formando con las manos. Miren, nada más afierzamos un poquito, la van formando y le agregamos al sartén. Vamos a empezar a formar las tortitas con la cuchara. Bien, así quedaron nuestras tortitas de pollo. Las voy a dejar escurrir un poquito de aceite y por lo pronto voy a moler los tomates para la salsa. De la media pechuga que yo compré salieron aproximadamente 6 tortitas, pero son de buen tamaño. Bien, para preparar nuestra salsa ya agregue aquí los tomates, los chiles, la cebolla y el diente de ajo. Ahora le voy a agregar el caldo de pollo en polvo. Y en lugar de agregarle el agua donde cocí los tomates, yo tenía caldo de pollo de la pechuga, entonces le voy a agregar un poquito de caldo para que le dé un poco más de sabor a la salsa. Con esa es suficiente para que no quede tan aguado. Bien, ahora en una cacerola yo le agregué un poquito de aceite. Y vamos a sazonar la salsa. Le voy a agregar un poco de sal. Y voy a dejar que hierva un poquito la salsa para después agregarle las tortitas de pollo. Bien, ya empezó a hervir nuestra salsa. Ahora lo que voy a hacer es irle agregando las tortitas para que se incorporen los sabores y las tortitas se agarren también el sabor picocito de la salsa y las podamos hervir. Las voy a dejar reposar aquí un ratito para poder ya servir nuestras tortitas de pollo. Miren amigos, así quedaron nuestras tortitas de pollo en salsa verde. Las pueden acompañar con frijoles de la olla o con arroz y les va muy bien. Amigos, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta receta que es muy rica y muy práctica. Regálenme un like, suscríbanse a mi canal y ayúdenme a compartir este video. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau.